El pueblo Yuppa declaró a Drummond como vecinos no deseables en territorio ancestral en la serranía del Perijá, tras la finalización de la consulta previa. La comunidad Yuppa denunció que la multinacional ignoró los impactos negativos en la salud, ambiente, cultura y territorio, mostrando una actitud frívola y falta de voluntad para abordar las preocupaciones de esta población. Entonces, pues aquí, para que esto no sea, digamos, oculto, que de verdad la sociedad del país colombiana o el departamento del Cesar se entere de la burla que nos tuvieron durante ocho meses, engañándonos como si fuéramos niños, diciendo que sí íbamos a llegar a unos acuerdos. Nosotros expusimos, ganamos una tutela sobre una realidad de sufrimiento de nuestro pueblo, Yuppa, muerte, mortandad de niños, falta de territorio, destrucción de los ríos, en el cual la empresa Drummond dice que ellos no han afectado a nuestro territorio. Entonces, pues aquí vamos a decir que no, que ellos están, hicimos una comunicación, o sea, le expresamos el rechazo y ellos están dolidos. Y nosotros estamos diciendo la verdad, se burlaron de nosotros, pues nos tuvieron como, siempre nos tienen como algo que no somos, o sea, que no tenemos valor de ser humano. La empresa muy bien sabe, las empresas multinacionales muy bien saben que ellos nos acabaron nuestra vida, porque nosotros somos nómadas, nosotros vivimos en una parte en lo plano, después todos esos servicios que nos lo dejó nuestro Dios a punto, nos las han cortado las empresas. No tenemos tierra. Le exigimos que nos devolviera ni siquiera plata, solamente que nos devolviera tierras, que no secaran los ríos, ¿sí? Pero nada, no hemos tenido respuesta por parte de la Drummond a lo que presentamos, ¿sí? Presentamos que nos ayude en la carretera, presentamos que nos compre tierra, presentamos que nos fortalezca, digamos, la jaula educativa. Y muchas necesidades que tenemos, en el cual no hemos tenido una sola respuesta, nos propusieron unos recursos y a la final nos dijo que no, que si queríamos recibir una cosita y nada, nosotros dijimos que no, que no, que vamos a dejar esto a manos del juez, a ver si, pues, contar con Dios y con el juez, vamos a ver qué logramos. Y si no, seguimos insistiendo. Creo que en las últimas aclaraciones como pueblo, yo lo hicimos es que si no teníamos ninguna respuesta positiva a favor de nuestro pueblo, nos íbamos a tomar, digamos, por donde pasa el tren allá en el puerto de Santa Marta, hasta que no nos solucionó. Esa es nuestra posición, como dicen ellos, inamovible. ¿Cuántas familias se ven afectadas? ¿Y ustedes qué? ¿Buscan una indemnización por parte de la empresa? No, indemnización no. Nosotros necesitamos, no estamos pidiendo, ¿sí? Queremos es que nos entregue la etnorreparación. O sea, lo que nos destruyeron, hombre, si quiere el 1 o 2% que nos devuelvan. Indemnizar es dar, pedir, o sea, que nos den. No, no estamos pidiendo, estamos exigiendo. Porque, según las encuestas por ahí, que el año pasado sacaron 3 billones, 4 billones, nosotros no entendemos eso. Pero sí sacan recursos y le duelen dar, siquiera 10 mil, 20 mil, 100 mil millones de pesos al pueblo yupa, somos 7 resguardos. ¿Sí? Entonces nos quieren algo, dar nada, de pronto unos carros viejos, algo así. No, nosotros no estamos mendigianos. Merecemos algo que realmente beneficie a la comunidad. ¿Qué tiene que decir, de pronto, que formaba parte de este grupo algún funcionario de Drummond? Sí, algún funcionario también como funcionario del mismo gobierno, funcionario de Drummond, que también hicieron participe de apoyar a Drummond en las encuestas, en todas las decisiones que nosotros hemos tomado y ellos han tomado. ¿Cuántos hay? O sea, como quien dice, nos sabotearon la consulta previa, tanto como gobierno y tanto como Drummond.